Tu ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu tu Extraño sentimiento Viene la culpa, viene la duda Pude haber cambiado algo y que esto fuera diferente Extraño nuestros besos, las aventuras y tus locuras Lo que daría por vivirte un poco más Quédate conmigo cuando estoy que muero Que me falta el aire si te vas Que a veces no puedo, que a veces no puedo con la soledad Quédate conmigo cuando te confieso Que cuando te marchas ya no hay más Que a veces no puedo, que a veces me quiebro con la soledad Tu ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu 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 ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu Extraño los momentos Estando tiernos, sintiendo lento Pude haber tratado luego no ser tan indiferente Tumbado en los recuerdos Se ahoga mi mente, se ahoga mi suerte Lo que daría por sentirte una vez más Que me querías Que me querías no es novedad Te confieso Que cuando te marchas ya no hay más Que a veces no puedo, que a veces me quiebro con la soledad Tu ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu Tu ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu 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 ru, tu ru, tu ru, tu ru, tu ru.